SER PODCAST Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. Para empezar, una pregunta. ¿Sabéis de qué están hablando estos dos tipos? Me largo y no pienso volver nunca más. Buscaré ese dinero bajo la piedra junto al árbol y me iré con los tipos de la playa de Ciguatanejo. Esos tipos son criminales. Son los Red y le acusaron con pruebas falsas. ¿Qué no lo sabéis? Pues entonces es que a lo mejor no habéis visto la película que los espectadores han votado como la mejor de la historia. Pues deberías averiguarlo. Ya sabes, si ha visto Cadena Perpetua, si el escenario le parecía atractivo o cosas así. Tendremos también por aquí a uno de los personajes femeninos más famosos del western clásico. Mi sueño es parecerme a Perla Chávez, la mestita fogosa. Duelo al sol, ¿verdad que sí? Les haremos creer que tiene sangre india. Jugaremos a las películas, charlaremos con Teresa Figueroa, exjefe de prensa de Warner, que ha publicado un libro de anécdotas sobre sus años de trabajo. Y repasaremos la vida y la obra del que muchos consideran el mejor compositor de canciones del siglo XX, Cole Porter. Cole, introdúcenos con una canción. Es tu vida. Tu música nos guiará. Visto el sumario, así que vamos con el programa. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine los dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Seguro que lo habéis leído o escuchado comentar en alguna parte. Desde el año 2008, en que desbancó del primer puesto a El Padrino de Coppola, Cadena Perpetua de Fran Darabont figura como la mejor película de la historia, según los aficionados al cine. La cosa viene de la Internet Movie Database, la mayor y más importante base de datos cinematográficos del mundo. Una de sus listas más populares es la de las 250 mejores películas de la historia, que son votadas por el público. Y ahí, con una nota de 9,3 sobre 10 y más de 3 millones de votos, Cadena Perpetua se sitúa en cabeza. Este lunes, 14 de octubre, se van a cumplir 30 años de su estreno. Y nosotros ahora vamos a recordarla. Por el poder que me otorga el Estado de Maine, yo le condeno a cumplir dos cadenas perpetuas consecutivas. Una por cada una de sus víctimas. ¡Que se cumpla! Las claves del género las conocéis de sobra. El alcaide severo y despiadado... Solo creo en dos cosas. La disciplina y la Biblia. Aquí aprenderéis las dos. El guardián mala bestia... ...o de puta. El preso que lo consigue todo... Tabaco, un poco de grifas si es lo que quieres, la botella de coñac para celebrar que tu hijo ha acabado el colegio, todo lo que esté a mi alcance. Las celdas de castigo... ¡Al agujero, un mes! ¡Sí, señor! Los gorilas violadores... Supongo que no serviría de nada explicarles que no soy homosexual. Ellos tampoco. Tendrían que ser humanos primero. Y no llegan a tanto. El preso veterano que cuida pájaros, los sueños de fuga, las horas muertas en el patio, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos elementos son habituales en los dramas carcelarios. Lo que se añade a ese entorno es lo que hace que la película se convierta en una más de presos o bien en algo distinto. El director Frank Darabont supo enriquecer la suya con una historia de esperanza y amistad entre dos actores en plena forma. Tim Robbins y Morgan Freeman. Tim Robbins. Trata sobre la esperanza. Trata sobre buscar un camino para trascender tu propia existencia independientemente de cuál sea ésta. Trata sobre hallar un rayo de luz en la oscuridad. Sobre la alegría, la dignidad, el realizarte como persona confiando en ti mismo. No habla tanto de la vida en prisión como de sentirte acompañado y ser capaz de no perder la esperanza en una situación terrible de la que aparentemente no puedes escapar. Y es que Cadena Perpetua es una película llena de profundidad humana. Ese hombre se ha pasado aquí más de 50 años, Haywood. 50 años. No conoce otra cosa. Aquí dentro es un hombre importante. Fuera de aquí no es nada. Un viejo inútil con artritis en las manos. El preso que se suicida al quedar libre porque es incapaz de adaptarse al mundo exterior o ese momento mágico que viven los reclusos cuando el protagonista pone en el tocadiscos el duetino de las bodas de Figaro y hace que se escuche por todos los altavoces de la prisión. No tengo ni la más remota idea de qué coño cantaban aquellas dos italianas. Supongo que cantaban sobre algo tan hermoso que no podía expresarse con palabras y que precisamente por eso te hacía palpitar el corazón. Os aseguro que esas voces te elevaban más alto y más lejos de lo que nadie viviendo en un lugar tan gris pudiera soñar. Y por unos breves instantes hasta el último hombre de Shaoshang se sintió libre. En cadena perpetua Tim Robbins interpreta a un banquero encarcelado injustamente por el asesinato de su mujer y el amante de ésta. Durante todos los años que pasa encerrado su único empeño es evitar que la cárcel lo deshumanice y seguir manteniendo viva la esperanza. La necesitas para no olvidar. Olvidar. Olvidar que hay cosas en el mundo que no están hechas de piedra. Que hay algo dentro que no te pueden quitar. Que es tuyo. A través de su ingenio se convierte en el hombre de confianza del alcaide, lo que le permitirá transformar no solo su vida, sino también la de aquellos que lo rodean. Tim Robbins encuentra la mejor ayuda en su amigo Morgan Freeman, el preso que dirige el mercado negro de la prisión. Tengo entendido que eres un hombre que consigue cosas. Sí, puedo conseguir algunas cosillas de vez en cuando. ¿Qué quieres? A Rita Hayworth. ¿Qué? ¿La puedes conseguir? No la llevo en los bolsillos en este momento, por desgracia, pero cuenta con ella. Un gran póster de Rita Hayworth alegra su celda. Con el tiempo el póster irá cambiando. Marilyn Monroe, Raquel Welch, las ex-symbols del cine marcan el paso de los años en el mundo exterior y curiosamente se convierten en la clave de la película. Aunque ese detalle no lo vamos a revelar por si todavía queda alguien por verla. Cadena Perpetua es el resultado de la unión de fuerzas de dos especialistas del género fantástico. Frank Darabont era por entonces un guionista de películas de terror como Pesadilla en Elm Street 3 o La Mosca 2 y Stephen King, el autor contemporáneo más cotizado de novelas de terror y misterio. Frank Darabont era algo más que un fan. King y él se conocían desde que, siendo Frank un estudiante, el escritor le permitiera adaptar uno de sus relatos para hacer un corto. Desde entonces eran amigos y Stephen le dijo que si algún día daba el salto a la dirección, le dejaría adaptar cualquiera de sus historias. Sin embargo, se sorprendió mucho cuando Darabont eligió el relato titulado Rita Hayworth y la redención de Shogshank, un cuento que nada tenía que ver con las habituales historias del género fantástico del novelista. Frank Darabont. Mucha gente me decía, yo nunca hubiera elegido esta historia para hacer una película porque es muy poco cinematográfica. Para mí, en cambio, era la más cinematográfica de todas porque trataba del corazón de los hombres. El director eligió como protagonista de su película a Tim Robbins. ¿Por quién apuestas tú? Creo que por aquel pipiolo larguiducho de buena familia. Su aspecto de buenazo era ideal para el personaje. Más extraña resultó la elección del otro protagonista principal. Red. Me llamo Red. Red. ¿Por qué te llaman así? Quizá porque soy irlandés. Esta broma que hacen en la película viene a cuento de que en el relato de Stephen King, Red aparece descrito como un irlandés pelirrojo. Sin embargo, Darabont eligió para el papel a un actor de color como Morgan Freeman. La voz que utiliza Stephen King para contar la historia es una narración en primera persona, la del personaje de Red. Una voz que yo imaginaba fuerte y con mucha presencia, como la de Morgan Freeman. Así que mientras adaptaba la historia al guión, yo escuchaba su voz todo el rato, hasta el punto de no poder imaginarme la película sin ella. Afortunadamente, pudimos contar con él. Un reparto de excelentes secundarios rodea a los dos protagonistas. Luego está la propia cárcel, un lugar tétrico y gris que parece un personaje más de la película. Puedes pensar lo que quieras, Floyd, pero créeme, estos muros embrujan. Cadena Perpetua se rodó en el Penal Reformatorio de Ohio, un centro que acababa de ser cerrado. Tim Robbins acudió a conocerlo antes de comenzar el rodaje acompañado de su hijo. Recuerdo pasear con mi hijo por la galería de celdas y decirme, no quiero estar aquí, papá, este sitio es muy triste. Y era verdad, se podía percibir en el ambiente todo el dolor y todas las historias terribles que escondían esos muros. Las voces habían desaparecido, pero el sentimiento permanecía. El sentimiento estaba todavía ahí. Cuando Cadena Perpetua se estrenó en 1994 fue un fracaso de taquilla. A pesar de haber costado 25 millones de dólares, solo consiguió recaudar 16. Mala suerte, supongo. Me tocó a mí, eso es todo. Entre las causas del fracaso se citaron la impopularidad de las películas de prisiones, la falta de personajes femeninos, la competencia de películas que arrasaban en esas fechas como Pulp Fiction o Forrest Gump, o incluso el título, en el original Shinshank Redemption, que resultaba extraño y confuso para el público. ¿Cuánta gente se me ha acercado en la calle y me ha dicho, cuánto me gusta Shinshank no sé qué? ¿O qué buena es esa de Shinshank Redemption? La crítica, sin embargo, adoró la película desde el principio y la Academia de Hollywood también. Fue nominada a siete Oscars, incluido el de Mejor Película, y eso hizo que se reestrenara el film, paliando un poco el fracaso económico. Sin embargo, no consiguió materializar ninguna de las estatuillas. Cadena Perpetua, la gran olvidada de los Oscars. Pero la sorpresa llegó al año siguiente. Warner Home Video decidió lanzar un gran número de videocasetes de la película en venta y alquiler, y la suerte de Cadena Perpetua cambió radicalmente. Espera un tiempo. La gente habla. El boca a boca hizo que se convirtiera en el vídeo de mayor éxito de 1995 en todo el mundo. Un par de años después, empezaron a emitirla también en los canales de televisión por cable, y el fenómeno empezó a extenderse aún más y más. El público la veía y la recomendaba a sus amigos porque encontraba en ella una película vitalista, con la que, a pesar de su tema, se podía identificar. Esta sorprendente reacción con los años invita a pensar que mucha gente ha interiorizado el mensaje de la película, llevándolo a sus propias vidas, y les ha inspirado para enfrentarse, por ejemplo, a un matrimonio desastroso, a una enfermedad grave, o cualquier otro obstáculo que tengan que superar. Los barrotes de la prisión son una especie de metáfora de sus propias dificultades, y encuentran en la película la esperanza y la fuerza para enfrentarse a ellas. La camaradería, la principal fuerza motriz de cadena perpetua, fue otra de las razones que hizo que conectara también con los espectadores. ¿Cuántas películas hay realmente sobre la amistad entre dos hombres? No hay sexo, no hay romance, no hay acción ni violencia, no hay rivalidad, no es la típica buddy movie, se trata de una amistad duradera. Por eso resulta un hecho un tanto sorprendente que, más incluso que los hombres, el público favorito de la película sean las mujeres. Las mujeres especialmente parecen adorar esta película, y eso es algo que me sorprendía al principio, porque no sale ninguna mujer en la película, pero descubrimos que les gusta porque habla de amistad, de relaciones humanas, porque habla de personas. Un guión sin fisuras y lleno de emoción no forzada, una fotografía excelente, un gran diseño de producción, la maravillosa música de Thomas Newman, un reparto perfecto en todos sus personajes, la solidez narrativa del director, que va sin florituras ni sensiblería, directo al corazón, todo ello hace de cadena perpetua una película que es difícil no amar, de ahí, posiblemente, su conexión con el público, cine con mayúsculas, en definitiva, del que no puedes perderte. Y después de cadena perpetua, seguro que ya sabéis lo que viene ahora, nuestro juego de las películas. Estuve con un detective. Busca a alguien. ¿De qué se trata? De un asesinato. Lo cometió un médico. En torno de los circos pululan gentes muy raras, ¿eh? Ah, sí. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Me gustaría oírlas. Sobre Sebastián. Tiene tacto en la mano inutilizada. ¿Sí? Sí, y mientras quede algo de tacto, la curación completa es muy posible. ¿Es esa una opinión profesional? Solo la de un payaso. Matamos mujeres y niños. ¿Tú no has matado a mujeres y niños? ¿Pero qué dices? Ese nos bendijo, el comunismo era peor que el demonio. Eso es lo que decían. Nos dijeron que debíamos ir. Sí, eso fue lo que nos dijeron. Que bien dicen, no matarás, mamá. No matarás a mujeres y a niños. No matarás, ¿lo recuerdas? Basta ya. No fue eso lo que me enseñaste. Nos lo enseñaron a todos. Eso fue. ¡Basta! No quiero verte en esta casa. Nuestra residencia se ha especializado en educar a jóvenes de carácter difícil. Muchas de ellas provienen de hogares donde no se lleva una vida demasiado ejemplar. Y ahora solo es posible volverlas al buen camino tratándolas con el mayor rigor y severidad. Pues estas eran las tres películas que teníais que adivinar esta semana. Empezábamos con James Stewart ocultando su identidad tras el maquillaje de payaso en el mayor espectáculo del mundo, la película sobre el circo que Cecil B. DeMille dirigió en 1952 con música de Victor Young. A continuación, un Tom Cruise en silla de ruedas se lamentaba ante Caroline Cava, su madre en la película. Se trata de Nacido el 4 de Julio de Oliver Stone y tras el diálogo sonaba el tema central de su banda sonora compuesta por John Williams. Y terminábamos con una película de terror española, La Residencia, una de las dos únicas películas que dirigió Chicho Ibáñez Serrador. La dirigió en 1969 y fue por cierto la primera película comercial española en filmarse íntegramente en inglés, lo que permitió que se exportase con éxito al extranjero. De fondo, todavía suena su banda sonora compuesta por Waldo de los Ríos. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia curiosa del cine. Parece más una bomba que un libro. Este domingo 15 de octubre se cumplen 60 años del fallecimiento de uno de los grandes artífices del musical americano, a la vez que uno de los compositores de canciones más importantes que hayan existido, el gran Cole Porter. El capítulo de nuestra enciclopedia de esta semana nos habla de él. Elegante, vividor, exquisito... Los que le conocieron le describían como uno de los mayores hedonistas del siglo XX. Cole tiene un apetito despreocupado por la vida. Creo que estamos de acuerdo en que hay que protegerle. Podía serlo porque tenía el dinero, ya que procedía de una familia muy rica, pero además tenía el talento de su lado. No sabía que aquí conocieran mi música. Durante los últimos meses la han tocado por todo el país. Melodías tan populares como esta que suena de fondo, Begin the Begin. Cole Porter está considerado uno de los compositores más importantes de la primera mitad del siglo XX. Autor de numerosos musicales de Broadway y bandas sonoras de películas. Pero como decía Helio, por encima de todo, Cole Porter fue un gran creador de canciones. Señor Porter, la canción tiene notas tan altas y tan bajas que es imposible. Escucha, puedes cantarla. El problema es que no te diviertes. Olvídate de la melodía. Solo piensa en la letra. Habla de la obsesión. Habla de estar enamorado. ¿Has estado enamorado? Obsesiónate pues. No lo digas, cántalo. Era su lema. Para él la música y la letra eran igual de importantes y debían estar perfectamente fundidas, formando un todo inseparable. Cole Porter definió la estructura moderna de la canción popular y añadió a sus letras humor, ironía e ingenio. Usted tiene talento, señor Porter. De eso no cabe la menor duda. La relación es inteligente y distinta, pero quizás demasiado. El público no la entenderá. El público, claro que las entendió, y convirtió esas canciones en éxitos populares que han interpretado artistas de todo tipo y de diferentes generaciones. Cole Porter es autor de casi mil canciones. Muchas de ellas las podemos encontrar en más de 500 películas y series de televisión. Canciones que son ya clásicos de la música universal. Como el tic, tic-tac, tic-tac del reloj, que dormita junto a la pared. Como el chip, chip, chip de las gotas, cuando el verano se disuelve en lluvia, una voz repite dentro de mí. Cole Porter nació en 1891 en una familia muy rica. Fue su madre quien le enseñó a tocar el piano a los seis años. Su abuelo, en cambio, quería que estudiara a derecho para que después dirigiera a los negocios de la familia y consiguió que fuera a la Universidad de Yale. Allí, Cole compuso las que fueron sus dos primeras canciones. Una para la asociación teatral y otra para el equipo de fútbol universitario. Como número final del concurso que celebramos hoy, tengo el dudoso placer de presentarles a Cole Porter, acompañado por un supuesto grupo coal que van a interpretar la canción del Will Dove, inspirada en el guapo, la mascota de la universidad. Pero lo de ser abogado no iba con él. Así que Porter decidió dedicarse a la música. En 1916, algunos de sus amigos le ayudaron a producir su primer espectáculo teatral. Pero la obra fue un fracaso absoluto. Y se fue, pero lejos, a París. Allí en París viviría los años siguientes estudiando música. En 1919 conoció a una viuda, ocho años mayor que él, y decidieron casarse. Solo había un pequeño inconveniente. ¿Te refieres a los hombres? Sí, a los hombres. Digamos que te gustan más a ti que a mí. Podríamos ser una pareja diferente. Cole Porter era clara y abiertamente homosexual, lo que sin embargo nunca representó un problema para la pareja. Ambos tenían absoluta libertad para mantener relaciones con quienes quisieran, siempre que guardaran discreción. Su matrimonio era un acuerdo de convivencia basado en la amistad, el cariño y el respeto que se tenían mutuamente. ¿Cómo quieres que lo hagamos? ¿Como comedia? ¿Comedia musical? Farsa. ¿Por qué sencillamente no lo hacemos? La pareja se dedicó a vivir los felices años 20 rodeados de lujo y de fiestas, en París, La Riviera, Venecia... ¡Ah, Venecia! ¡Menudas fiestas celebrábamos! Teníamos una pista de baile flotante sobre el Gran Canal. Fue el también músico americano Irving Berlin el que convenció a Cole Porter para que no desaprovechara su talento musical y volviera a componer para el teatro. Voy a dejar de asistir a fiestas hasta que acabe esta partitura. Recuérdamelo. Así consiguió cierto éxito con un par de revistas musicales y algunas canciones, como este Let's Do It, que suena de fondo, empezaron a hacerse muy populares a finales de los años 20. Pronto se hizo evidente que Cole Porter debía regresar a los Estados Unidos y crear nuevos espectáculos teatrales. Se llamará París. E Irving le ha asegurado al productor que soy el único con la sofisticación adecuada para componerla. Parece ser que nos iremos de Venecia a Nueva York para montar una obra llamada París. Sí. París, The New Yorkers, La Alegre Divorciada, Anything Goes... Con los años 30 llega la época dorada de Cole Porter. Todas sus revistas musicales se convierten en éxitos. Irving jura que el crítico del Time salió bailando. Claro que nuestro productor aún seguía de pie aplaudiendo en la primera fila. La crítica y los empresarios le adoran y el público no se queda atrás. Señor Porter, fírmeme en este programa. Sí, cómo no. Mi hija le adora a usted. Gracias. Su música es estupenda, no pierdo ninguno de sus espectáculos. Adoro todo lo que escribe. Muchas de estas revistas musicales serán adaptadas a la pantalla. No es extraño pues que Hollywood pronto le reclame. La Metro se enorgullece de que formes parte de nuestra familia, Cole. Eso ya me lo dijo LB, se lo agradezco. Quería decírtelo otra vez para asegurarme de que lo sepas, aquí serás feliz. Además de adaptar al cine sus musicales teatrales, Porter compondrá también bandas sonoras y canciones para numerosas películas. Títulos como Rosalí, la nueva melodía de Broadway, desde aquel beso o nacida para la danza, donde aparecía este tema, uno de sus grandes clásicos. Los médicos aconsejaban amputárselas. Pero su esposa se negó. Le quebrará su vitalidad y no volverá a trabajar. No tendría nada sin su música, es toda su esencia. No tendría nada por qué vivir. Tendría su vida. Sus amigos. Usted. Nada. El precio que tuvo que pagar por conservar las piernas fue caro. Vivió con dolores el resto de su vida y tuvo que ser operado decenas de veces. ¿Y promete ser cuál? ¿La intervención número 25? 26. Oh, por Dios. ¿Y cuánto tiempo llevaré el yeso esta vez? Unos cuantos meses, veremos cómo se repara. Pero sentado en silla de ruedas o caminando con bastones, Cole Porter siguió componiendo. ¿Compusiste y pusiste en marcha otras cinco obras? Compuse, sí, en marcha apenas. Al menos según la crítica. No hasta la altura habitual del señor Porter. Ese era el refrán. En 1946, el director Michael Curtin rodó una película sobre su vida. Se tituló Noche y Día y Cary Grant le daba vida en la pantalla. Entrar en los anales de la historia como Cary Grant no está nada mal. No para un muchacho de Indiana. El que rodara en un biopic, cuando todavía estaba vivo, significaba que casi todos daban su carrera por terminada. Pero para sorpresa general, en 1948, Cole Porter volvió a obtener el éxito masivo en Broadway con una opereta titulada Bésame Kate. Tardamos dos años en convencer a los productores. Nadie quería saber nada de ella, creían que estaba acabado. Pero la obra estuvo más de tres años en cartel y sus canciones se hicieron muy famosas. En la adaptación que se hizo de Bésame Kate al cine, en 1953, Cole Porter aparecía como personaje dentro de la película. Cole, qué alegría verte. Qué linda, Lili. Hola, Fred. ¿Qué me dices del argumento? ¿Te ha gustado? Me ha encantado. ¿Quieres oír la música? Me muero de ganas, por eso estoy aquí. Es la única razón. Bueno, verás, esto es una revista musical que se basa en la cinecilla domada. De Shakespeare, ya sabes. Sí. Brush up your Shakespeare. El éxito había vuelto. Sin embargo, su salud no le daba tregua. Sus piernas seguían siendo un tormento. Creo que cada vez que me operan pierdo canciones además de sangre. El compositor sufrió un nuevo golpe moral en 1954 con la muerte de su esposa, lo que le hizo caer en una profunda depresión. Pese a todo, aún compondría notables comedias musicales como Can Can o Alta Sociedad, la película protagonizada por Grace Kelly, Fran Sinatra y Bing Crosby. Ah, Dexter, si vives satisfecho. ¿Por qué no me dejas en paz? Vete, vete lejos y no vuelvas. Lo he intentado, lo he intentado, pero soy débil de carácter y sigo enamorado de ti. Gracias a esta película, Alta Sociedad, en 1956, Cole Porter ganó el Oscar a la mejor canción por el tema True Love. Finalmente no hubo más remedio y tuvieron que amputarle una pierna. Aquello acabó por hundir al músico definitivamente. No tengo ni ingenio ni ganas de volver a componer. Cole, puedes componer sobre todo lo que recuerdas. Has tenido una vida fascinante. Los recuerdos son como los dolores que siento en mi pierna amputada. No son reales y duelen demasiado. Soy como un globo de juguete que está a punto de hacer pa. Los últimos años de su vida los pasó recluido, alcoholizado y viviendo en soledad en su casa de Hollywood. Murió en 1964. Un triste final para uno de los músicos más importantes del siglo XX. No obstante y a pesar de todo... Tu música, Cole, se oye en todas partes. En todas partes y aún hoy en día. Y si no, que se lo pregunten a sus herederos, que todos los años reciben más de 3 millones de dólares en conceptos de derechos de autor. Pero a la vez que te daré a ti, y a la vez que te daré a ti, amor para siempre. Amén. 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 Procedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy hablamos con Teresa Figueroa Carrión, que acaba de publicar, diario de una publicista, anécdotas, caprichos y antojos de las estrellas de Hollywood. Teresa Figueroa fue, durante más de 20 años, responsable de prensa de Warner en España y, fruto de sus experiencias y recuerdos, ha escrito este libro. Yo jamás sin vivir imaginé estar al lado de Charlton Heston, pero jamás. Son de estas cosas que ni siquiera se me pasó por la memoria. Yo venía de España de paso. Yo no venía porque conocía gente aquí. Pero me enamoré y aquí me quedé. O sea, sí, ya no fui a ningún sitio. Me quedé aquí ya. Llevo aquí 50 años. O sea, que todo fue como muy vertigidoso. Yo presenté a la prensa todas sus películas. Las nueve. Seis recaudaron más de 100 millones de dólares. Sí. Yo entré como secretaria de dirección gracias a que yo tenía conocimiento de inglés. En el grupo Impala, que era un grupo de distribución, en ese momento de las medios. Ahí estaban todas las grandes compañías y ahí se distribuía, pues, Fox, se distribuía Procine, se distribuía Warner. Aquí se promociona una película. Ya está. Y punto. En aquel momento te pasaban por todos los departamentos. Y un día sí que, pues, hay que mirar todos los días la prensa, hay que recortar los anuncios de prensa, hay que prepararlos. Preparas un pequeñito dosier y luego convocaban pases en la sala de Apolonio Morales. Tienes que organizar este pase por mí. Yo me empecé a hacer mi primer listado de prensa. Yo tenía como cuatro o cinco periódicos, las revistas estaba a tiempo, Cambio 16, Época. Todas tenían una sección de cine, hombre, y a veces venía gente que se podía hacer entrevistas. Porque eran visitas, a veces venían dos o tres días, pero hacían más turismo que otra cosa. Y de vez en cuando, pues, caía una pequeña entrevista, siempre y cuando el personaje interesase. Y así fue como yo comencé. La palabra yanker nos cambió la vida, yo creo, que a todas las distribuidoras. ¿Para qué revistas trabajan? Time Out. Bien. ¿Y usted es de? Caballo y Sabueso. Porque fue un momento que las visitas ya no eran de cuatro días, porque a veces venían y se estaban una semana. De los cuales trabajaban dos o tres días a ciertas horas y el resto se dedicaban a pasear. Tú les organizabas que una visita privada al Prado, que me voy para otro lado. Pero cuando vino ya, los Junkets, fue cuando América decidió mandar, por ejemplo, a George Clooney a hacer un recorrido por toda Europa. Y entonces venía a España un día, siguiente en Londres. Ana, ¿cuánto tiempo tienes previsto quedarte en Londres? No demasiado, me voy esta noche. Por eso tenemos que ir acabando ya. Así que, últimas preguntas, por favor. Siguiente Francia. Y así iban recorriendo y tú lo que tenías que hacer era, pues, sacarle máximo provecho. Personas como Clooney, que era un señor majo y que decía, pues, vale, yo trabajo tres horas por la mañana y tres por la tarde. Pero vino Greencloth y dijo, no, yo trabajo solo dos horas. Y de esas dos horas necesito X minutos para mi maquillaje y me arreglo. Lo siento, tengo otro compromiso. Sí, ya sabía que algo así pasaría. Y quiero, tales horas, no las que tú le pusieses, no, las horas que la señora decidiese. Y entonces todo eso te cambió concretamente porque ibas siempre, ibas a salto de mata. Entonces tenías que tener tal control si querías aprovechar bien la mesita. Y si no, pues, ya al otro día ya no estaban y ya podías solventar absolutamente nada. Porque lo bueno, mira, Jodie Foster, George Clooney, Isabel Isterón, eran personas que se sentaban a tu lado y te decían, ¿y este quién es? ¿Y este periódico de qué tendencia es? ¿Y esta radio qué tipo de programa es? ¿Y este periodista qué edad tiene más o menos? Se hacían, yo creo, un retrato psicológico y eran lo suficientemente listos para saber contestar lo que tenían que contestar. Me encanta cómo actúas. Jodie Foster se llevó una imagen de la prensa española excelente las dos veces que vino. Porque decía que se quedaba asombrada de todo el conocimiento que tenía. Espera, ¿eres un estudiante o algo así? Soy escritor, escribo un libro. Bien, me acuerdo que la película conta. A gente no le gustó mucho, pero a ella se le dijo la verdad. Se le dijo, oye, mira la película. Y dijo, bueno, tranquilos, dos propices, yo hablaré con cada uno y ya le contaré lo que le tengo que contar. ¿Qué estudias ahí arriba? Lo habitual. O sea, nebulosas, guásares, púlsares, cosas así. ¿Y tú? ¿Qué estás escribiendo? Y sé que con algunos se empleó a fondo porque decía es que me rebatían y además es que sabían lo que estaban hablando. Lo que quería decir es que el mensaje está escrito en el lenguaje de la ciencia. O sea, si hubiera sido de carácter religioso, habría tenido la forma de una zarza ardiendo o de una voz tronante desde el cielo. Antonio Banderas, pues una maravilla. Pero te tocaba un Mark Wolver y te las veías porque claro, era gente joven, con ganas de juerga, por la noche no se acostaban a su hora de vida, a las nueve no querían comenzar a trabajar y todo eso a ti te cambiaba tus horarios. Wolver se gastó medio millón en una juerga antes de hacer The Italian Job. A mí me sigue gustando el cine. Yo la verdad que echar en falta de este trabajo no he hecho en falta absolutamente nada. Absolutamente da yo. Siempre sigo las cosas que hacen mis colegas. Veo cosas bonitas que hacen. Porque nosotros somos los que estamos detrás y toda la promoción la has hecho tú realmente porque eres tú la que hablas como periodista, la que tienes que enseñar la película, la que tienes que entregar el material. ¿Les ha gustado la película? Sí, es fantástica. Es una mezcla entre Encuentros en la tercera fase y Jean de Floret. Estoy de acuerdo. Y la que tienes que estar detrás haciendo un seguimiento. Oye, públcame esto, por favor, que salga. El New York Times dice que eres el próximo Johnny Depp. Genial. Yo considero prensa la prensa diaria, las radios, las televisiones y para de contar. Pero cuando empezaron a aparecer los youtubers, era otra generación, tenían otra mente completamente distinta a la vuestra. Vosotros lo primero os veíais la película, analizabais bien y luego traíais los deberes hechos. Es que a mí se me presentaba gente, es que vengo a hacer una entrevista, pero te has visto la película. Ah, no, pero si da igual, porque yo sé de qué va. Y entonces, pero bueno, ¿qué vas a saber tú de qué va la historia? Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta Diligencia hacia el Oeste. Vaya, vaya. Alabado sea el señor. No pensábamos que pudiese llegar ninguna diligencia con los apachos metidos en faena. Un recorrido por los mejores westerns de la historia. Porque ya no hay películas como las de antes. Me refiero a las buenas. Las mejores las del oeste. ¿Qué tal, amigos? Que el western es capaz de armonizar con otros géneros cinematográficos es algo que iremos viendo claramente a lo largo de esta serie. Hace unas semanas, por ejemplo, os hablamos de Johnny Guitar, un film que mezclaba la aventura del oeste con el drama romántico. La película que os traigo hoy es posiblemente el western más melodramático de la historia. Una historia de pasiones arrebatadas, donde el amor y el odio se cruzan y colisionan de forma continua. Todo ello apoyado en una estética colorista llena de contraluces y un erotismo descarado. Os estoy hablando de Duelo al Sol, dirigida en 1946 por Kim Bidor. En el interior de Texas, entre las desiertas colinas calcinadas por el sol, el imponente peñasco curtido por la intemperie permanece inmutable. Los comanches le llamaban la roca de la cabeza de India. El tiempo no puede alterar la impasibilidad de su aspecto, ni empañar la leyenda de los jóvenes y vehementes enamorados que encontraron la felicidad y la muerte al abrigo de esta roca. La historia de Perla y Lewitt no quedó tan solo grabada en la arena del desierto de Texas. Ha quedado grabada también en la memoria de todos los espectadores que la han visto en una pantalla. Y es que pocas veces dos personajes han transmitido una pasión tan desgarrada y pocas veces se ha visto a una mujer desear tanto a un hombre al mismo tiempo que lo odiaba. Voy a matarte, Ludmack Canlis. ¿Te parece que eso es propio de una señorita distinguida, después de haber recorrido 50 kilómetros por un beso? Haré contigo lo que hiciste tú con Saint-Pierre. Pero mujer, no seas desagradecido. Si no hubieras ido por mí, ahora estarías atada a aquel vaquero inútil. Saint-Pierre será un buen hombre. Y tú eres un canalla. Detrás de todo ello estaba un productor mítico de Hollywood, David Oselnick. El mismo de lo que el viento se llevó, Rebecca o King Kong. Él fue quien compró los derechos de la novela de Naiven Bush, en la que se basaba la película. Y aunque el guión venía firmado por un equipo de guionistas, entre los que estaba el mítico Ben Heck, parece ser que fue el propio Selnick el que más contribuyó a él con sus continuas reescrituras. Era Selnick, chicos. Cinco minutos. Has llegado en el momento oportuno justo a tiempo para una discusión de guión con el gran David Oselnick. Y es que para el productor era una película muy personal. La había concebido como vehículo del lucimiento de su protegida, la actriz Jennifer Jones, la mujer de la que estaba enamorado y con quien se casaría un par de años después. Selnick había lanzado su carrera tres años antes como la angelical adolescente a la que se le aparecía la Virgen en la canción de Bernadette. La maravillosa y extraordinaria Jennifer Jones, en el papel de Bernadette. Desde la presentación al público de esta película, se ha hecho evidente que ha nacido una nueva e incomparable estrella. Duelo al Sol debía ser la película de su consagración definitiva como gran estrella. Y lo haría con un personaje muy diferente a lo que el público podía esperar de ella. Una mujer de rasgos raciales y movimientos felinos que transmitía erotismo puro. Bajo esa diabólica manta se esconde una mujer completa hecha por el maligno para trastornar a los hombres. Perla, eres más propicia que otras a la tentación. La resistencia al pecado será en ti más difícil que en aquellas mujeres a las que proteges su fealdad. Como su pareja en la película, Selnick eligió a Gregory Peck, un actor en alza en aquellos días gracias a películas como Las llaves del reino o Recuerda de Hitchcock. Salí con una del departamento de deportes y resultó estar enamorada de Gregory Peck. Tenía su autógrafo y nos pasamos toda la tarde mirándolo como una ceremonia mística, ¿te lo imaginas? Su personaje también sorprendería al público, ya que se trataba del primer villano de su carrera. De hecho, uno de los pocos que interpretó en sus más de 70 películas. Aunque el actor no estaba del todo de acuerdo con ello. Nunca pensé que mi personaje fuera un villano al uso, aunque le disparaba a su hermano, falsificaba cheques, apostaba y trataba a Jennifer Jones de una forma bastante ruda. Creo que al público le gustan los tipos malos de ese estilo, porque siempre aparecen con alguna sorpresa. Duelo al sol cuenta la historia de Perla Chávez, una mestiza huérfana que es acogida por unos parientes lejanos en un gran rancho de Texas. Senador, esta es Perla. ¿Ah? ¿Quién? Perla Chávez, nuestra prima, no te acuerdas. La invitamos a que viniera a vivir con nosotros. No tengas miedo, perra, no eres ninguna intrusa. Esta no es prima mía, es la hija de Scott Chávez, ¿no es cierto? Claro que lo es. Entonces, ¿por qué no dijiste eso, chiquilla? ¿Por qué vas vestida así? ¿Es esta la última moda impuesta por esos aristócratas parientes tuyos? ¿O es lo que se lleva esta temporada en los campamentos indios? Allí llama la atención de los dos hijos del terrateniente, quienes no tardan en rivalizar por el amor de la chica. Yo te quería y llegaste a interesarme. ¿Tú? ¿Tú me querías? Pensaba en lo que podría ser más adelante. ¡Oh! Yo no lo sabía. ¿Por qué no me lo dijiste, Jesse? Creí que no estaría bien decírtelo. He sido un estúpido. Joseph Cotten da vida a Jesse, el hermano formal y juicioso que, sin embargo, pierde la batalla ante su hermano menor. El rudo y salvaje Lewitt, interpretado por Gregory Peck, que seduce a la chica, pero sin aceptar comprometerse. Mira, yo deseo vivir a mi modo, no admito otra cosa. Luz, por favor. Volveré a verte de vez en cuando, como esta noche. Haré todo lo que tú quieras, Luz, todo. Pero, chiquilla, ya sabes que te quiero. Te veré cada vez que vuelves. No, Luz, no, no. Te enviaré a buscarte algún día, te lo prometo. Quiero irme contigo, tengo que irme contigo. Déjale lloriquear, tengo que largarme. Tú me quieres, has dicho que me quieres. Suéltame. No puedo ser de nadie porque soy tuya y no quiero a nadie. Te quiero a ti, soy tuya, Luz. Tú misma has dicho que no puedo ser de nadie. Acompañando a los protagonistas, un eficaz reparto de veteranos secundarios como Walter Houston, Harry Carey y, sobre todo, Lionel Barrymore en la piel del terrateniente, y Lillian Geese, la gran estrella del cine mudo de las películas de Griffith, que interpreta a su mujer. Ha sido culpa nuestra. Le criamos indomable. Pero si hubiese ido al colegio, como fue Jesse... Te tengo dicho que el nombre de Jesse no se puede pronunciar en esta casa. Esa India es la causante de todo. Si no la hubieses traído aquí, no hubiera ocurrido esto. Lograste que te odiara uno de tus hijos y que se fuese. Y del otro has hecho un criminal. Perla estará aquí mientras yo esté. David Oselnick encargó la dirección de la película a King Vidor, que ya había realizado para él algunas escenas de lo que el viento se llevó, y era responsable de grandes títulos de la historia del cine, como El gran desfile, Aleluya o Estela Dallas. Oselnick, el productor, me dijo, quiero que hagas un estudio profundo sobre estos personajes. Te daré total libertad. Y yo lo vi como una oportunidad para darle una nueva perspectiva al western, más intensa, sensual y psicológica. Pero según íbamos preparando la película, Selznick quería el rancho más grande, miles de cabezas de ganado, un reparto importante y grandes escenas con cientos de jinetes. De repente se le ocurrió que esta podía ser lo que el viento se llevó del oeste. Además de la historia de amor, la película tenía como telón de fondo la contienda entre ganaderos y el ferrocarril. El ferrocarril nos traerá gente nueva, escuelas, y Paradise Club se convertirá en una verdadera ciudad. Y ese mismo ferrocarril transportará legiones de migrantes del norte hacia estas tierras y empezarán a votar y a fijar impuestos. Eso permitía a King Vidor rodar alguna de esas escenas épicas y con gran número de extras que tanto le gustaban. En una ocasión alguien me preguntó si prefería dirigir a 5.000 personas antes que a un par de actores. Y yo le dije que por supuesto, porque las masas nunca te razonan ni te replican. Senador, hay un grupo de ferroviarios cerca de la valla del este. Muy cerca. Dicen que cruzarán las lintes de pequeña España esta tarde. ¿Qué hacemos? Toca todas las campanas desde aquí al rancho de la Colina Azul. Quiero que todos los acosadores, todos los vaqueros, todos los hombres y muchachos de pequeña España acudan a la valla del este y quiero que se den prisa. Y en efecto, una de las escenas más impactantes de la película reúne a cientos de jinetes llegados de todas partes que se disponen a luchar contra los empleados del ferrocarril. La aparición a última hora del séptimo de caballería, que se interpone entre ambos bandos, impide al final la batalla. Una vez luché por esa bandera, no dispararé contra ella. Como decía Kim Bidor, Sheldnick no reparaba en gastos ni en caprichos para su película. Se cuenta, por ejemplo, que contrató a uno de los barmans más famosos del país para asegurarse de que en las escenas del salón las bebidas se servían de forma correcta y que las botellas de agua coloreada tuvieran el tono adecuado. También contrató a otros directores como William Cameron Menzies para rodar algunas escenas al margen de la unidad principal. El veterano Joseph von Stenberg fue reclamado también como asesor para rodear a Jennifer Jones con el mismo glamour y sensualidad con el que él en su día había rodeado a Marlène Dietrich. Y es que, al parecer, las injerencias del productor eran constantes a lo largo del rodaje, sobre todo en lo concerniente a su protegida. David O. Sheldnick era un tipo difícil. Siempre te estaba enviando notas con sus ideas. Aún así, éramos buenos amigos y es de los pocos que podían llamarse realmente productor de películas. Su problema residía en que era demasiado perfeccionista. Siempre quería repetir escenas y escribía notas interminables que no daba tiempo de leer. La cosa estalló definitivamente cuando se rodaba la última escena de la película. Kim Bidor, harto de las intromisiones de Sheldnick, abandonó el rodaje a mitad de escena y ésta tuvo que ser completada por otro director contratado de urgencia, William Dieterle. Oye, Perla, traigo un recado para ti. Es de Lut. Dice que tienes que ir enseguida a verle si quieres darle un beso de despedida antes de que cruce la frontera. ¿Dónde está? Está escondido en la roca de la cabeza de India. Oyes, cabeza de India. Dispara dos veces cuando llegues allí. Se trata de uno de los momentos más exaltadamente románticos de la historia del cine. Una escena exagerada y arrebatada donde las haya, pero que ha quedado para la posteridad como uno de los finales más recordados del séptimo arte. Los dos amantes se acribillan a balazos entre las rocas rojizas y bajo un sol abrumador. Perla, estoy muriéndome. Ven aquí. Quiero verte. Te quiero, Perla. Ven. Date prisa. No. Date prisa. Finalmente, el amor se impone al odio y los dos se besan con pasión antes de morir abrazados. Siempre decías que sabías tirarse, pero nunca lo veí. Quiero, Lut. No, llores, Perla. No llores más. Tenía que hacer esto. Tenía que hacerlo. No comprendo. Déjame abrazarte. Déjame. Sí, abrázame. Venga. Abrázame, Lut. Mi, fierecilla. Quizá hoy en día una escena así provoque una sonrisa de condescendencia, pero de lo que no cabe duda es que Duelo al Sol rezuma el aroma legendario del gran cine de Hollywood en su época clásica. Aroma que hace que verla por primera vez sea una experiencia que ningún espectador podrá olvidar. Duelo al Sol fue en su día el western más caro jamás realizado y una de las películas más costosas producidas hasta ese año, 1946. Shednik invirtió además dos millones de dólares adicionales en promocionar la película, cifra también nunca antes igualada. Lo cierto es que la cosa funcionó y la película fue un gran éxito en todo el mundo. Todos querían ver lo que se anunciaba como el western más lujurioso de la historia. Donde no consiguió triunfar fue en la ceremonia de los Oscars. La Academia de Hollywood solo le concedió dos nominaciones, para Jennifer Jones como mejor actriz y para Lillian Geese como mejor actriz de reparto. Ninguna de las dos ganó finalmente la estatuilla. En fin amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... Y antes de despedirnos, nuestro viaje semanal por las canciones ganadoras del Oscar. Hoy nos detenemos en el año 1957 con una canción que conocéis todos. Whatever will be will be, o qué será será, como la conocemos nosotros, pertenecía a la película de Hitchcock, El hombre que sabía demasiado. Se cuenta que en un principio Doris Day no quería cantarla, porque le parecía una canción infantil demasiado simplona. El estudio le obligó a hacerlo, y no solo acabó ganando el Oscar, sino que se convirtió en el mayor éxito musical de su carrera. Con ella, nos despedimos hasta la semana que viene. Chao. Chao. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que say o sea la o 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 o? The future's not ours to see Que sera, sera What will be, will be When I grew up and fell in love I asked my sweetheart what lies ahead Will we have rainbows day after day Here's what my sweetheart said Que sera, sera Whatever will be, will be The future's not ours to see Que sera, sera What will be, will be Now I have children of my own They ask their mother What will I be Will I be handsome, will I be rich I tell them tenderly Que sera, sera Whatever will be, will be The future's not ours to see Que sera, sera What will be, will be Que sera, sera Cadena SER La radio Cadena SER Gracias por ver el video.